La luna de miel La luna brilla en tus ojos y con mi desvelo Besa tu suelo, reza en tu cielo, late en tu cielo Nunca sabré por qué siento tu pulso en mis veras Nunca sabré en qué viento llego este querer Mi vida llama a tu vida y busca tus ojos Besa tu suelo, reza en tu cielo, late en tu cielo Siempre unidos ya siempre, mi corazón con tu amor Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma Ven hacia mí, así el día vendrá que amanece por ti Y honda conmigo, qué bonito sí Nunca sabré qué misterio nos trae esta noche Nunca sabré cómo vino esta luna de miel La luna brilla en tus ojos y con mi desvelo Besa tu suelo, reza en tu cielo, late en tu cielo Yo siempre unidos ya siempre, mi corazón con tu amor Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma Ven hacia mí, así el día vendrá que amanece por ti La luna de miel 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 Gracias por ver el video.